Sonríe. Buenos días, estamos aquí de nuevo en otro programa de nuestro podcast sobre cine japonés actual. Yo soy Daniel Arrieta y a mi lado está... Víctor Okamura. La película de la que vamos a hablar hoy es una película de animación japonesa. El título es Konosekai no Katasumi. Konosekai no Katasumi. Ha sido una película revelación de este año. En Japón, aclamada por muchos críticos. Cuéntanos sobre el título. Empezamos por ahí, como siempre. Konosekai no Katasumi ni quiere decir en un rincón de este mundo. Y bueno, ya casi... Aquí hace referencia a ese título. Bueno, casi al final de la película, ¿no? La mujer, la protagonista, dice a su marido, Gracias por hallarme, gracias por encontrarme en un rincón de este mundo, ¿no? Pero me parece que es más importante esto, ¿no? Que la protagonista, ¿no? Era una chica que no esperaba mucho, ¿no? Con un solo poder dibujar y pintar, que era feliz, ¿no? Pero la guerra le quita espacio para vivir, ¿no? Y no le deja ningún rincón en el mundo para vivir tranquila, ¿no? Y también quiere decir eso, ¿no? Tú encuentras la metáfora, ¿no? De que ese rincón es espacio como espacio de vida, espacio vital relacionado con el lugar. Porque esta chica, este personaje, vive en la zona de Hiroshima, en una zona, bueno, un poco en el campo también. Incluso la forma de hablar, a mí me recuerda mucho a las obachan, a las abuelas, cuando abuelas como de campo, la forma de hablar. Aunque la niña, pues, al principio tenía 16, luego 18 años. Pero hablan como una abuela. Pero es por el dialecto de campo y también la época. Porque estamos ya hablando como empieza a finales de los 30, la película y luego es durante la guerra, ¿no? Ese dialecto, ¿cómo percibías tú su forma de hablar? Ese dialecto es Hiroshima-ben, ¿no? De Hiroshima. Y, bueno, la actriz, ¿no? Se llama Non. La actriz que... Que dobla... Que dobla, ¿no? Al persona. Y antes se hacía llamar Nonen-nena, ¿no? Ese es su nombre verdadero. Trabajaba con su nombre verdadero y hace como 3 años. Hizo protagonista de una serie que se llama Amachan, ¿no? Y que allí dominaba otro dialecto, ¿no? Y ese drama tuvo un éxito tremendo, ¿no? Y, bueno... Bueno, sin exagerar, todos los japoneses nos quedamos atraídos de esta actriz, Nonen-nena, ¿no? Por su... También por su forma de hablar. Su forma de hablar, también, ¿no? Y... Pero esta actriz tuvo problema con la empresa que se encarga de las actrices, ¿no? Y a esta actriz le prohibieron usar su nombre verdadero, ¿no? Y le quitaron todo el trabajo, ¿no? Cuando esta mujer iba a tener algún trabajo, esta empresa presionaba y decía que si usas a esta actriz, que de mi empresa no dejamos otras actrices trabajar y esas cosas, ¿no? Y por fin tuvo que llamarse Nonen. Cambió de nombre y cambió absolutamente. Y hay unos que piensan que Nonen quiere decir no en francés, ¿no? Que está en contra de la empresa que antes trabajaban y que no se deja rendirse, ¿no? Y hablando otra vez con el título, ¿no? Esa empresa le prohibió durante tres años trabajar a ella, no le dejó ningún rincón en el mundo de la película o drama. Mira, qué coincidencia está, ¿no? Coincidencia, ¿no? Y en esta película, que todos están animando a esta película, están a favor de esta película porque también trabaja esta mujer, ¿no? Para sacar adelante a esta mujer, todos vamos a ver esta película. Y, como dije, cuando domina el, ¿cómo decir? El dialecto, ya es el mejor en Japón. Sí, pero ¿ella es de Hiroshima o...? Ella es de Hyogo. Es de Hyogo, pero aún así ha aprendido bien a imitar ese dialecto. Pero, ¿es el dialecto actual de Hiroshima o no? Es el dialecto antiguo, arcaico. ¿A ti te suena que así podría hablar actualmente una chica de 18 años que vive en Hiroshima o no? Ya, no, no. Sí, no. Y lo sorprendente es, ¿no? Que ella primero vive en una zona que se llama Eva, de Hiroshima. Y se casa y va a un lugar que está a 20 kilómetros, pero más o menos de ahí, que es Kure, ¿no? Que es muy conocido por la fabricación naval, ¿cómo dices? La fabricación naval. Sí, fabricación de navíos o barcos de guerra. Barcos de guerras, ¿no? Y así hay otro dialecto. Diferente. En 20 kilómetros. Y ella, cuando se baja, también cambia un poco el dialecto, ¿no? De Hiroshima, de Yareto, de Hiroshima y a Kurem, que por su trabajo es ya perderallista. Ella cambia, o sea, cambia la forma de hablar, ¿no? Porque ella surge también una evolución, ¿no? Ella se casa muy joven. Sí, se casa, es una especie de omiyai, ¿no? Que le organiza a su familia y aparece, no sé, un estilo muy tradicional de vida japonés, como muy antiguo y además de campo, ¿no? Y, no sé, todo como muy puro, todo como muy idílico es el estilo de vida que tenían, ¿no? En la familia ella, con su hermana pequeña y las pequeñas cosas, ¿no? Cierta armonía ahí donde vivían, la imaginación que tenían, pero todo cambia. Todo cambia cuando era la llegada de la guerra. Lo interesante de esta película es el punto de vista. En ningún momento vemos las grandes decisiones de los militares ni las operaciones militares. Todo se ve desde el punto de vista de los civiles, de la gente del pueblo, incluso de los pobres campesinos y sobre todo de una chica joven recién casada. Desde ese punto de vista, de las personas indefensas que son los que más sufren luego al final la guerra, ¿no? En todos sus... A mí me gustó esa parte, ¿no? De ese punto de vista. Aunque artísticamente, como ahora os contará Víctor, esta película es impresionante. Y bueno, artísticamente muy interesante, ¿no? Cuando empieza la película, parece como una animación de hace 40 o 50 años, ¿no? Atrás. Muy infantil. Muy infantil. Muy estilo Heidi. Muy estilo Heidi. Sí, sí. Muy estilo Heidi. Y muy simple, pero va cambiando un poco el estilo, ¿no? Y, por ejemplo, cuando vienen aviones bombarderos, nos hacen ver de un plano. Como si fueran pinturas impresionistas, como que se están manchando, ¿no? Pero también hay algo más realistas también, ¿no? Y en esta película, ¿no? Bueno, es muy sorprendente. Bueno, en esta película tardaron seis años en hacerlo, ¿no? Y por qué tardaron tanto, ¿no? Y es que el director es espectralista. Por ejemplo, ¿no? Vemos a mucha gente en el mercado, ¿no? Y todas las personas tienen un modelo, ¿entiendes? Modelo real. Modelo real. Lo sacaron a partir de fotografías. Fotografías y también hablando con los que todavía siguen vivos y tal. Y ninguna película es tan detallista como esta. Y no solo el paisaje, ¿no? Sino cómo caen las bombas y cómo quedan destrozados las calles y tal. Las escenas en las que ellos están en las plantaciones, en los campos y cómo empiezan a caer, pues trozos de metal, pequeñas balas, ¿no? Y el peligro que tenía, que te pudiera caer una bala por ahí, aunque estaban lejos de la ciudad. Pero, no sé, a mí eso me impresionó. Me gustó bastante, ¿no? También cómo se protegen los unos a los otros. Pero no es una película contraguerra, ¿no? Que todo el tiempo nos están viendo caer las bombas y que cómo mueren las personas, ¿no? Como antes tú hablabas. 80% de la película trata sobre la vida cotidiana, ¿no? Y, bueno, por ejemplo, aquí se ve muy bien. Aquí la protagonista está preparando la cena, ¿no? Ya estaba en la época de guerra y había racionamientos. Y entonces, con muy pocas cositas, ella organiza una cena perfecta. Y aquí como si estuviera tocando la guitarra, un violín, ¿no? Y lo que preparaba la cena con flores y hielo, así que si fuera un año o dos años atrás, que nadie se, nadie intentaría comer, ¿no? Pero como si fuera muy grume, preparaba la cena, ¿no? Muy alegre, ¿no? Y haciendo ruidos con los cuchillos o los palillos, como si estuviera tocando música. O sea, es una animación, ¿no? Y animación es animar, ¿no? Por eso nos hacían ver cómo se podía animar una vida cotidiana. Una vida, aunque sea en la época de guerra, cómo la gente podía animar su vida con la animación. Sí, también la habitación, porque aparece también la repetición de hasta qué punto hubo muchos bombardeos, bombardeos masivos, indiscriminados de las ciudades donde había zonas industriales, Hiroshima era una zona muy industrial, y donde, en este pueblo, donde también construían los barcos. Pero al final los habitantes se acostumbraban, y bueno, sonaban los... el sonido de que iba a haber un bombardeo, y ya venga otra vez, venga, vamos a seguir las reglas, meternos en el refugio. O sea, las primeras veces miedo, luego ya pues un poco la costumbre. Y yo creo que lo mejor de esta película es, de esta animación es, ¿no? Que trata sobre la capacidad de una mano derecha, lo que puede hacer una mano derecha. Bueno, digo la mano derecha porque la protagonista es deuda, deuda, deudas, 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 y a la protagonista le encanta dibujar, por ejemplo, y cocina y hacen trabajos laborales y de todo, ¿no? Y qué capacidad tiene la mano derecha. Pero al mismo tiempo, los hombres con la mano fabrican bombas, y también tratan la capacidad de destruir todo, ¿no? Y trata mediante la animación, ¿no? La mediación es cosa que se hace con la mano, ¿no? O sea, con la mano hizo una animación que trata sobre la capacidad de crear y de destrozar, ¿no? Destruir al mismo tiempo. Y yo me acordé de una película de Disney, ¿no? No es muy famosa, pero se llama, a ver cómo se llamaba, una película de Disney de 1943. Se llama Victoria mediante la potencia aérea. Y esta película, Disney le hizo ver a Roosevelt, al presidente de Estados Unidos, ¿no? Y era una película que hizo para sugerir a Roosevelt o a los militares que, ¿por qué no bombardean Tokio, no? ¿Cómo se dice? Bombardeo indiscriminado, masivo. ¿Por qué no deberían? ¿Por qué no deberían bombardear Tokio? No, no, ¿por qué deberían? Ah, ¿por qué tienen que? Sí, 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 sí. Que para ganar la guerra, tienen que ir con el avión hasta la ciudad y hacer bombardeo indiscriminado. Pero la película es del 46. 43. 43. Y Roosevelt llegó a ver esa película, ¿no? Sí. Y había una bomba que se llama Disney Bomb, Bomb Argon, ¿no? Por eso Disney fue quien... Mmm... Recomendó... El bombardeo masivo y tal vez también... Mediante la animación. Sí. Mediante la animación Disney quiso destrozar a Tokio, a Hiroshima o a Kure, ¿no? Pero esta película trata las dos cosas, ¿no? Destrucción... La capacidad de la anima. Y creación también. Creación también. Lo curioso también de la mano derecha, el personaje este... Hacemos un pequeño spoiler, pero también debido a las bombas, bueno, ahí tiene un problema y acaba perdiendo un brazo. Y precisamente pierde, desde el antebrazo, pierde la mano derecha, que es con el que ella pinta. Yo creo que ahí es también una metáfora de la pérdida de la inocencia, de la pérdida de la creatividad. Con esa mano continuamente pintaba y se imaginaba todos los hechos que le emburrían, los buenos y los malos, los imaginaba de una forma artística, de una forma pictórica. Una forma de enfrentarse a esos hechos como otra cualquiera. Pero al perder el brazo, y sobre todo perder a su sobrina o... Que iba de la mano. De la mano con ella, ¿no? También, ahora hablaremos sobre esa parte, ¿no? Artísticamente, como lo han hecho. Al perder esa mano, es una especie de señal de que está perdiendo esa inocencia, pasa ya absolutamente al mundo adulto y pierde la creatividad. Deja de, en ese momento, en ese punto, deja de imaginar durante un tiempo. Pero al final de la película parece que vuelve a ver, o mariposas, ¿no? Vuelve a tener otra vez la imaginación al final de la guerra con el paso del tiempo, ¿no? Entonces ahí, la metáfora de la pérdida de la mano de esta chica, es, yo creo, una forma también del director de hacer referencia al ánimo de los japoneses, de la vida de las japoneses normales, de los ciudadanos normales, y su vida del día a día. Cómo les afectó la guerra de una manera muy traumática, pero cómo luego, con el paso del tiempo, poco a poco, poco a poco, van recuperándose. También se ve eso en la relación que tiene la niña con su cuñada, su cuñada que se convierte en su onesa, ¿no? Porque también es interesante que ella pasa a vivir en la casa del marido, y el marido siempre está fuera, entonces ella de repente se encuentra en una casa con la suegra y la cuñada, bueno, la cuñada va a visitar de vez en cuando con una niña pequeña, pero cómo ese estilo tradicional japonés de cuando una mujer se casa va a vivir en la casa de la madre del marido. Y es muy duro, especialmente cuando queda descapacitada, ¿no? Ya encontró su lugar en la casa de su marido, pero después pierde un brazo y piensa que ya ahí no hay su lugar. Ya no puede trabajar, no puede hacer las cosas, las tareas de la casa, ¿no? Y bueno, es una película, es muy triste, o sea, es muy triste, pero bueno, al mismo tiempo trata, como tú decías, con un estilo de animación de hace 40 o 50 años, un asunto muy serio, o sea, como es la guerra y como afectó la guerra a los, no sé, a los habitantes normales. Pero a lo mejor es que es la manera en la que debe mostrarse, ¿no? Una cosa tan seria para que no te produzca un rechazo tan fuerte desde el comienzo. Yo creo que al espectador nos pilla de improviso, nos pilla de... porque estamos en un mundo idílico, en una sociedad de armonía tradicional japonesa, en el campo, y de repente poco a poco empiezan a surgir un montón de problemas, ¿no? Y muertes y, no sé, dolor, ¿no? En general. Entonces al espectador te pilla de así de repente y te olvidas de esa estética tan infantil, ¿no? De hecho la estética cambia. En el momento de la guerra y los momentos finales de la guerra la estética de la película cambia, ¿no? Cambia mucho, ¿no? Sí. Y... ¿Y vas a hablar sobre el negativo de la... el... el... cómo hicieron la escena de la mano y el... en el negativo de la película? Bueno, cuando explota la bomba, ¿no? Y... se muere la niña que iba... Bueno, era su... cuñada, ¿no? Ah, no, no, no. Era su... Eh... Era la hija de la cuñada. Sí. Sí, como una sobrina. Eh... Sí. Cuando pierde a sobrina y su brazo derecho, bueno, la pantalla se pone negro, ¿no? Y ahí acude a una técnica, bueno, es animación, ¿no? Pero a una imitación de una técnica que se hace rayando con algo agudo el negativo del film, ¿no? Y... bueno, no puedo explicar mejor, pero ahí nos prende mucho, ¿no? Que hay... que se ve que ha cambiado todo ya, ¿no? El cambio de formato de la misma película te hace cambiar por completo tu... la perspectiva, ¿no? Y empieza a ser todo... Yo creo que intenta como meterse dentro de la cabeza del personaje, es como la corriente de conciencia de la técnica literaria, esta técnica literaria, pues en el cine, pues se intenta hacer de muchas maneras y es como que todo se vuelve negro y empieza a cambiar la forma de ver las cosas, ¿no? Desde el punto de vista de la misma chica, ¿no? Cómo ella lo ve, esos dibujos que se sueltan y se repiten, cómo la mano se separa, se separa, se repite, intenta... la chica intenta volver atrás, ¿no? Es muy creativo el tipo de técnica que utilizan en este caso, ¿no? En general, a ti te ha gustado mucho, ¿no? Las películas de animación, además, tú eres muy aficionado, yo no soy tanto de anime, pero bueno, reconozco el valor, ¿no? De esta película, pero me contabas que la consideraban como la mejor película del año, ¿no? Sí, ya unos críticos ya tratan como la mejor película de este año, ¿no? Y es que, como te dije antes, ¿no? Yo creo que los críticos, igual que yo, pensaron que la animación es para animar y la protagonista intentaba animar su vida aunque estuviera cayendo las bombas y no tuvieran muchas cosas para comer, intentaban animar su vida cotidiana y ahí se veía cuál es la existencia, por qué debe existir la animación, cuál es el objeto de la animación y también, como antes dije, en esta película trató la posibilidad de la mano de crear y de... También de destruir. Destruir mediante la animación que usamos la mano que se hace con la mano derecha, ¿no? Pues, vamos a quedarnos con ese último pensamiento tan profundo de Víctor para cerrar el programa y ya nos veremos en la próxima, en otra ocasión. Hasta pronto, amigos. Hasta pronto.